Por favor, su opinión sobre los hechos se informa muy breve, Canal 13. Su opinión, bueno, esto es una forma de actuar de ciertos grupos, sin embargo, siempre hay grupos que intentan hacer otras cosas. Espero que la sociedad misma los expulse de su seno y les aplique todo el rigor de la ley. A menos de 24 horas de asumir el cargo, este es el primer hecho que le toca vivir. Así es. ¿Cómo piensa cambiar este temporal? Yo no pienso cambiar, yo hace muchos años que combate. Capear, perdón. No, capear esto. Y bueno, creo que la policía tiene todos los medios para capear esto, y sobre todo, estamos nosotros respaldados absolutamente por la ley y la vamos a hacer cumplir. ¿Esto es consecuencia de lo que se llevó ayer a sacar de la legalidad al ejército revolucionario del pueblo? No sé si será consecuencia porque tengo conocimiento que el compañero Rucci mucho antes de ahora había sido amenazado de muerte. El asesinato que se ha cumplido ahora. Quiere decir que antes tal vez hubo haberse ocurrido, haberse producido. ¿Algo más para agregar, señor Mili? Muchas gracias, nada más. Buenos días. En este momento, exactamente las 14.45, se retira de la Comisaría 50 el jefe de la Policía Federal, señor Mili. Estamos frente a la Comisaría 50, el lugar donde se encuentra el cadáver del que fuera secretario general de la FGT, José Rucci. Numerosos periodismos curiosos esperan en el momento en que sean retirados los restos. Señor Mili, buenas tardes. Buenas tardes. Tu opinión sobre este hecho, por favor. Bueno, además de expresarle mi profundo dolor, tengo que manifestar un repudio impar a un hecho incalificable como este, que lastima a uno de los más celosos defensores de la nacionalidad. José Rucci fue, por sobre todas las cosas, un gran nacionalista que defendió la cosa nacional y popular con un testón increíble. Y además, un celoso defensor de la doctrina justicialista y de su conductor concedor. Este es un atentado a la actividad y al destino propio del país. Muchas gracias. Son retirados, aquí exactamente se están viendo retirados los restos del que fuera secretario general de la FGT. Lo tapan con una manta verde y roja escurcita. Y al ir a la aglomeración, el total es introducido. Al ir a la aglomeración, el total es el que fuera secretario general de la FGT. El total es el que fuera secretario general de la FGT. El total es el que fuera secretario general de la FGT. Todo el periodismo se ha hecho presente aquí frente a la Comisaría Cineca. Más frente a la custodia. Estas son las condiciones que presenta el Torino 65885 que perteneciera al secretario general de la CGT El parabrisas, íntegramente destrozado En la parte baja de la puesta delantera Dos en la puerta trasera El vidrio trasero desaparece Dentro, restos de los vidrios Impactos en los parantes En realidad, sí parece que hubiera sido un pudo cruzado Porque aunque el tapizado es negro No se puede percibir Pero hay impactos de bala en todos lados Por sobre todo, en el asiento del conductor En la parte posterior derecha, nueve impactos de bala Aquí vemos el impacto de bala Que se le ha dado al FIAT 1600 Donde iba la custodia En el centro del FIAT vemos otro impacto de bala Otro en el ángulo superior izquierdo Siempre del techo De acuerdo a los informes que hemos podido obtener El fuego fue cruzado de arriba y de abajo El fuego fue cruzado de arriba y de abajo Gracias por ver el video.